9 y 38 minutos de la mañana de este viernes 29 de diciembre de 2003, saludando a la ingeniería sanitaria solar de Murillo Baltán. Este es el canal de aguas del río Cañoralejo, que está casi en su causa natural. Y ya venimos a mostrarle qué está pasando con la quebrada de Aguarrus desde este ángulo, hoy viernes 29 de diciembre de 2023. Así está el tanque de sembrador de la quebrada de Aguarrus. Todo ha pasado directamente al río Cañoralejo. Peces no vemos, en este momento obviamente si existieran por la presión del agua, la caída del agua de este muro hacia este, de esta quebrada, pues no deja verlo desequilibrio. Aquí está el río Cañoralejo, a estas horas de la mañana de este viernes 29 de diciembre de 2003. Parece que el mueble desapareció, el mueble que hace días con la lluvia no se iba. Todos estos residuos terminaron en el río Cañoralejo. Repetimos, hoy es viernes 29 de diciembre de 2003, temperatura 23 grados centígrados. Con el saludo respectivo para la ingeniería solar de Murillo Baltán, el trabajador contratista en Cali hace días que no viene, supuestamente ya se le acabó el contrato, debe ser. Creíamos que iba hasta el tiempo.